Conoced Tipi, un tapete que abre ante el niño un mundo creativo, de diversión y despierta su imaginación todos los días. ¿Un país lleno de aventuras increíbles? Con este tapete todo el tiempo descubrimos algo nuevo y podemos jugar en él donde quiera que estemos. Tipi es muy suave al tacto y por eso, literalmente, es perfecto para las manitas pequeñas. Orca de peluche, sonajero y otros juguetes. Es solo el principio de nuestro entretenimiento común. Tipi tiene muchos secretos por descubrir para nosotros. Ahora vamos a volar con la golondrina y vamos a conocer otros peluches del conjunto. Con Tipi, incluso el juego más intenso es seguro y libre de preocupaciones y le proporcionan al niño experiencias increíbles. Cuando mi bebecito crezca, llegará el tiempo de la metamorfosis. Basta solo un rato y el tapete resulta irreconocible. El montaje y desmontaje de Tipi no causa ningún problema. Todo el proceso es fácil, rápido e intuitivo. ¡Lo tenemos! Tipi en su nueva forma le proporcionará mucha diversión no solo al niño. ¿El viejo oeste en la casa? ¿Por qué no? Con Tipi descubrimos el mundo de fantasías infantiles. Esta carpa es una base de sueños para cualquier niño. El marco de Tipi está hecho de arcos de espuma ligeros que hacen que incluso el juego más dinámico sea seguro. ¡Ah! ¡Te tengo! La diversión no es todo. Gracias a Tipi, el pequeñín descubre los continentes y los animales que lo habitan. Y además, al mismo tiempo está aprendiendo inglés. ¿Qué animal es este? Con Tipi, mi hijo nunca se aburre. Sigue siendo su lugar favorito en su cuarto. El tapete le da nuevas ideas y le inspira a jugar solo. Con Tipi, las aventuras fantásticas pasan todos los días. Desde el primer día en casa, el tapete nos da motivos para jugar de forma creativa. Y cuando se nos ocurre, y cuando nos apetece, movemos el tapete al aire libre de manera que siempre va con nosotros.